Lucas, más difícil, ¿eh? Ok, ok Ok, Lucas, Lucas, ¿dí? Paco, 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 Paco Canta, janta, 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 janta URA ah ha 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 She is right Ok, ok, no, no, no worry with whatever we do No, fucking ches- wait, 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 wait Wait, wait estoy sin tu ¡Ah, mi se buba! ¡Au, mi se buba! ¡She looks like a motor! ¡Take me, take me, take me! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, f***ing shit! ¡Ah, f***ing shit! ¡Ok! Final f***ing shit! ¡Ah! Digo que la última prueba, ¡cachate bien! ¡Right! ¡You're f***ing so little look to do me! ¡You're dog! ¡You're dog! ¡You're daddy! ¡You're daddy! ¡You're so f***ing electric, I like daddy! ¡You f***ing love daddy! ¡But you're here! ¡Hi! ¡Hi daddy! ¡You people don't understand what I tell you to you! ¡I'm f***ing shit! ¡I'm f***ing love f***ing shit! ¡Ok! ¡Fight now! ¡Ok! ¡Fight now! ¡Yeah! ¡Let's do it! ¡Fight now! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Epojas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Skater! ¡Ay no! ¡Nos vemos! ¡Skater! ¡Skater! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Agrón! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Agrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Los dejo! ¡Puerto, Chino! ¡Ay! ¡Ya sé! ¿Cómo se llama el que va a ir con nosotros? ¡El grandote! ¡Ustedes! ¡Cate, Cate! ¡Cate, Cate! ¡Vení! 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 ¡Ayúdame otra noche! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Yo vi un video de YouTube! ¿Ven? ¡Gracias! ¡Yo lo vi! ¡Yo vi un video de YouTube! ¡Para que lo te voy a tomar! ¡Por favor! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Cate, Cate! ¡Vení! 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 ¡Apocos! ¡Apocos! ¡Vení! ¡Vení! ¡Porque hemos! ¡Dale, Cate! ¡Le, delicia! ¡Porque hemos apagado la cabeza, ¿sí? ¡Sí! ¡Estamos juntes, ¿eh? ¡Estamos juntes! ¡Sos la mujer independiente! ¡Vos lo habías dicho! ¡Sos la mujer independiente para otra mujer! ¡Mira, ¡májate su madre! ¡Para que no! ¡Mira! ¡Cállate! 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 ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Pero que me morí! ¡Cállate! ¡Pero que me morí! ¡Dónde estás! ¡Pero que me morí! ¡Dónde estás! ¡Puede una poja cruba acá! ¡Yo entonces voy a quedar sin la tumba! ¡Pero que me morí! ¡Pero que me morí! ¡Vamos, ¡Cuállate! ¡Pero que me morí! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Pero que te loco! ¡Qué peco! ¡Bero que te loco! ¡Adiós, acés! ¡Cállate! ¡Rákopas! ¡Adiós, acés! ¡Adiós, acés! Por favor, la base Una recomendación, nada más una recomendación Yo doy embullanera y fugaya Todo eso que ustedes consumen Hace una... No lo soporta esto Yo estoy ahí, ahí haciendo los cosas Es como una tortuga Suelta la cabeza y vuelve Imposible A ver, basta de quesito Basta de quesito ¿Sí? ¿Qué hicieron en la pandemia? Combinó quesito, ¿no? ¿Qué asunto este, no? Yo aproveché el tiempo en la pandemia Sí, aproveché mucho el tiempo en la pandemia Me hice un curso de rompología Ya que estoy con el tema ¿Sabes lo que es? Es la lectura de los fliegues del ano ¡Ah, no! ¡Me crees! Mira, lo va a ver La rompología Estudié rompología este año y pico de pandemia Y hice un historiado de lectura del friegeliano ¿Sí? Pero yo fui más allá allá Y aprendí a leer con el ano Más allá de la lectura de otros anos Aprendí a leer con el... ¡Ah, estoy feliz! Dame tu celular Dame tu celular Dame tu celular Sí, dame, dame Acá, a ver Acá Acá A ver A ver A ver A ver A ver A ver Voy a... ¿Puedo decir alguno de tus contactos? A ver A ver A ver A ver A ver Muy abajo en todo A ver ¡Uh! Granadero Baigorria ¡Ja, ja, ja! ¡Cuatro setenta y uno! No voy a decir el número entero ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, 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 ja! No voy a decir todos los números Voy a decir los números Ricardo ¡Ri... Ricardo! ¡Ri... Ricardo! A ver lo que hay otro A ver Ah, este es la Florida Cuatro cincuenta y cinco ¡Na, na, 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 na! ¡Este es... ¡Juan Carlo! ¿Cómo estás, chupapija? ¡Ja, ja, ja, ja! Hay una interferencia Hay una interferencia ¡Oh! ¡Estás llamando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pizzería! Y... Y... Bueno... No sé... Más... Más que uno de... ¿Qué pido, chico? ¡Muchadena y fugaceta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mandame una... ¡Muchadena y fugaceta! Ok... ¿Quién la paga? ¡Sebastián! ¡La paga Sebastián! Ok... ¡Dale! ¡Al camarín! ¡No la tiré en la mesa! ¡Está llamando! ¡Toma! Bueno... ¿Y? ¿Qué les pareció? Ves lo de la lectura con el ano? ¿Ok? En lugar de andar comiendo... Quellito, quellito, quellito... Y taparme los baños, ¿sí? Así que ahora... Ustedes van a empezar a tomar un poquito de... Este... Ciruela... Dulcidá... Ese tipo de cosas... Para que yo no tenga tanto trabajo... Buenas noches... Ahora sí... Ahora sí... ¡Vamos! 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 Abra cada brazo, reparte un pedazo de voz Y decirte de aquí, de lo que he sido aquí Ángel caído, destruido en el mundo más allá Masacrado, en el masacrado Cada brazo oído, abracido, un abrazo Cada brazo oído, abracido, un abrazo Abraza que abrazó, abraza que abrazó Me falta un pedazo de voz Abraza que abrazó, abraza que abrazó Me quedé sin voz Me falta la voz Me sobra un brazo Dame un abrazo Un cacio de queso O un pan con chorizo Pero no sabe eso Por eso me digo no No, no me dejes eso Porque tengo un yeso Fui al pelo con eso Te borro en el peso Te borro en el peso Eso Bueno, permiso Yo soy Rosame el amado amador El payador del amor Con cheve Tirame una mínima palabra y yo te hago el cha 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 A ver, palabrita cualquiera Opa, nadie tiene imaginación No te quiero con la espuma de tu boca Porque si no me transformo en una foca Y no quiero decirte que estás muy loca Porque yo no sé cómo hago con la foca Y si quieres mantener toda la distancia No te digo lo que pasa en Francia Porque tengo todo adentro de mi alma Una muchedumbre de Y va a echar un galanga Para la vista Callado, callado Tardate mucho, mucho, mucho hasta el lado Porque sabemos que sos un demorado No me importa lo que hiciste de tu vida Yo no sé que no te falta un salvavidad Pero ahora que estoy con esta flor loca Me la agarro y te la tiro así en la boca Y en la guitarra que tiene este soteta Que se la pongo aquí bien Y en la guitarra que tiene este soteta Y te llevo conmigo hacia la cama Porque ahora estamos con la espuma Ah, 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 ah Aplausos 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 ¡Hola! ¡Yo soy Roco! ¡Y juntos somos Ricky y Roco! ¡Gracias! ¿Y ustedes cómo están? ¡Bien! ¡Mejor que ustedes! ¡Y tú Roco! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¡Y tú Ricky! ¿Cómo estás? ¡Estoy muy bien! ¡Estoy de Martín! ¡En Maravilla Ricky! ¡Eh! ¡En Maravilla Loco! ¡Ricky Maravilla Ricky! ¡Maravilla! ¡Eh! ¡Ricky Maravilla! ¡Paris Maravilla Loco! ¡jen Maravilla! ¡Ajajaja! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh, no! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ahhhhhhhh Un poco de aroma roc scarico goal Pobre Rocco, está muy triste. Sosten aquí, Rocco. Debe sentirse bien, muy bien. Así es, Rocco. Uno debe sentirse muy bien, muy bien. Muy bien. Estoy muy bien, Riqui. Creo que tenemos que hacer algo. Hagamos algo, Riqui. Sí. Tenemos que hacer algo. Hagamos algo. Hagamos algo, Riqui. Tengo una idea, Riqui. No, 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 no.